El Molten Mine es el último El Molten Mine es el último En Costa 3 ha dado gold, ok Creo que vamos a hacer esta, pero con Sony, porque está siendo difícil con Cos o con Ackles Intentó con Ackles y no fue la mejor opción Antes de irnos, pues, haremos misiones, básicamente Ok Ok, ve Eh, dale Acá no hay nada, así que, uff Venga, venga No Podría saltar eso, gran pregunta Ok, acá hay uno, supuestamente Ah Ah Ok Perfecto No subas así No, que tengas cuidado de subir así Ok Vamos Bien Aja Ok, ok Ahora Ah Ah, ah, te vi, te vi Esa, ahí está, papi ¿Hay otra? Oh Permiso Cuidado que no interpongan Rápido No Uh Ok Ok ¿Algo más? Ok Allá Para allá Para allá Para allá Para allá ¿Algo más? Ok Ok Ok, una vuelta más Ah, no se mueven Ok Podría haber, ah Podría haber algo oculto ahí Ah, este se mueve Buah Y llegamos Con 4 Lástima que justo recibimos los daños, pero bueno La mitad A ver qué fuerza hace mucho para Los rangos aquí Mis títulos Ay, no puedo identificar todo Jugamos con el anillo La pieza Genial, nuevo Mmm... Por caso esta Esta no No puedo Debía apostar una grande Pero bueno Tengo una pieza de caballito Derrote a 10 Fautos ¿Qué son esos? Vamos con un Gawai Espero que sea fácil esto Pero con Gawai no me llevo bien Por el tema de las lanzas Aunque lo tengo Totalmente nivelado ¿Será esta? Bueno, derroté a todas con esa, sí Me contó una, sí No tengo idea ¿Qué es? Ah, y vuelve Y como funciona como un boomerang Ok 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 Ah, deben ser esas cosas, che Ok Y como puedo derrotarlas así No termino gastando con la patada, che Buenísimo eso Muy difícil Captarle justo Ok Lo bueno es que funciona a la altura, eh, baby ¿Algo más o qué? Tengo 0 anillos, che ¡Gracias por escucharme! ¡Gracias por escucharme! Ok, ok ¡Genial, hombre! Es que tengo unas cositas en aquel acá Son muy buenas Y meta 3, eh Debe ser unas 5 estrellas, seguro ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Nada mal! ¡Dame, dame un nuevo título! Ok Che, pero... No... No te descontroles Baby Una flor Un regalo puede ser ¡Oh! Los barqueros del cabelo lo pierden a menudo Por eso... Jejeje Bueno... Tengo 6 O sea... Mmm... Ya no puedo Bueno... Debería también hacer un poco eso, pero... Como estoy lleno... ¿Algo nuevo aquí? No, no, no... Pues vamos a... Misty Lake o Montalmine Montalmine... Es un nivelazo Pero dependiendo Pasar por puertas Llegar a la meta a tiempo Ok, ok Vamos con Sonic O con Shadow Ah no, con Sonic No me deja con... Bueno... Ok, ok ¿Qué es eso? La puerta del Neftero ¿Qué se yo? Ah... Tengo 5 segundos Ok Ok Let's go Au Ok 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 Debería apresurarme, Che Porque no sé el tiempo que tengo Exacto Ok Vamos a hacer eso Ok 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 No, no Bueno Funciona igual Hola, buenas Ah No tengo... Mucho tiempo Let's go Ok Eh, yo tomo eso Ok, ok Ok No, esta vez vive No, esta vez vive Pasa por las puertas del Inflame Ok, no Ok Ok, ok Ok, ok Ay, se han bajado Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo como hacerle pa 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 Dio Oh No se si era buena idea por aquí Pero bueno Ok, ¿Mas tiempo? Tal vez tengo que llegar a la meta Por lo siempre, como siempre Se va Vamos a persuaderle Tres segundos Tiempo tengo después baby Y así paso de una Ya cuando se lo sabe No hay problema Cuando te lo sabes que hay un tour No hay misión, ok, ok Ya en Nueva Titánica No hay por los minerales Un libro puede servir Nada más Necesito más minerales que otra cosa Para las espadas ¿Dá 20 rings o el huraño? ¿20 rings? O sea, es re poquito eso Ok O sea, 20 veces ¿Te imaginas ahí? ¿Hay alguien ahí abajo? No Ajá Ok Ah, cierto que puedo pasar Duró segundos Porque tengo una cosa Que me permite Tener a los Con solo pasar Ya se hace en el trato Ya Buenísima Buenísima Duró segundos Tengo que ver Tengo que ver Como se hace Che bien Camelot Castel Mésile Ahí vamos al lago Grumoso Pasa por la puerta Llega a la meta Ok La misma de antes Solo con Sonic Ok 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 ¿Cómo vas a lograr no lo fue perdón es que es muy ok ah pero me protege alguna aura a mediante que les padre a muerte como hago para llegar allá arriba hay aritas ok vamos arriba a ver all right más de flor o wey ah me quedan 10 segundos vamos ¡Wuuh! ¡Vamos que llego, vamos que llego! ¡Wuuh! ¡Ah! ¡Queda más! ¡Queda más! ¡Ah! ¡No sabía que había más! ¡Bien! ¡Tengo más tiempo ahora! ¡Wiii! ¡Me encanta como deslizarme ahí! ¡Tan! ¡Vamos! Haciendo dirección así cambio más rápido yo ¡Wuuh! ¡Parkur! ¡Parkur! ¡Buenas! ¡Meta! ¡Ah! ¡No tengo anillos! ¡Tenía que mantener esos! ¡Me importa! ¡Pasamos! ¡Yazmé! ¡Solo haz! ¡Ok! ¡No añade a la grubosa lleno de titánica! ¡Puedo identificar todo! ¡Genial! ¡Oh! ¡Nueva perlita! ¡Para craftear! ¡Ok! ¡Fase maestra! ¡8 movimientos de espada permitidos! ¡Blaze! ¡Ah no! ¡Sonic! ¡Ah no! ¡Está difícil entonces! ¡Ok! 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 ¡Vamos a intentarlo nuevamente! ¡Porque esto es de inteligencia che! ¡Así que! ¡A ver! ¡No estos no! ¡Ya sé por qué están estos che! ¡A ver! ¡Vamos a hacer así! ¡No no! ¡Ah! ¡Ok ok! ¡Bien! ¡Ok! 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 ¡Bien! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Listo! ¡Fue fácil! ¡Fue fácil! ¡Fue fácil! ¡En ese término! ¿Y cómo sacar cuatro estrellas? No tengo idea. Destruirme un poco más de cosas. ¡Una nueva misión! ¡Ok! No puedo identificar todo. Así que... Me quedo con esta. Y es obvio que no. ¡Ok! ¡Llega la meta! ¡Ok! Esta es una más misión normal. Bueno, bueno. Tenemos tiempo. Vamos a tener un poco más de cosas. ¡Buenas, ranas! ¡Buenas, gente! ¿Por qué hacen como cositas así? ¡Wow! Con otro... otro... otro aire. ¿Bien? Es cierto que no puedo hacer eso. No hay nada por acá. Necesito más anillos. Necesito más anillos. ¡Ya! ¡Bien! ¡Buenas, amigos! Se dan como otra perspectiva, pa! Esto que pude más rápido así... ¡Hop! ¡Ah! ¡Patadita! ¿Patadita? Ok. No va a estar en mucho turbo porque veo que no hace falta ¡Perfecto! Supongo que va rebotando una de otra ¡Qué jueguito, eh! ¡Buenas, gente! ¡Soy su nuevo rey! ¡Literal! Tengo un regalito, gracias ¡Me encanta la misma vista, che! Ok, ok ¡Let's go! ¡No, no, no! ¡Así, para no dañar a los lugareños! ¡Que somos el rey, así que! ¡Eh, paso, paso, paso! ¡Sí, paso! ¡Tarán, tarán! ¡Ah, no lo vi! ¡Eraga! ¡Ahí no me costó! ¡Ok, nueva parte del nivel! ¡Qué bonito! ¿Más gente? No los veo ¡Meta! ¿Y de qué parte se diría esta? Gran pregunta Los puntos ya los puedo hacer después, no tengo problemas Ya vi unos cuantos que se pueden hacer, así que... Nueva misión ¡Nueva misión! Ok A la cueva de cristal ¡Mmm! ¿Me inclino por el regalo? Sí, justito ¡Tú! No los veo! ¡Te ero! ¡Ya!